Y hasta Es una roca que me dice, que me dice, yo te quiero mucho Pero es lo que no comprende, yo nací para ser un playboy papá Pero es lo que no comprende, yo nací para ser playboy No comprende La roca Con la roca que me dice, que me dice, yo te quiero mucho Con la roca que me dice, que me dice, yo te quiero mucho Pero es lo que no comprende, yo nací para ser un playboy papá Pero es lo que no comprende, yo nací para ser playboy Con la roca que me dice, que me dice, yo te quiero mucho Con la roca que me dice, que me dice, yo te quiero mucho Pero es lo que no comprende, yo nací para ser un playboy papá Pero es lo que no comprende, yo nací para ser playboy No comprende La baby La baby La roca Con la roca que me dice, que me dice, que me dice, papá, yo te quiero mucho La roca que me dice, que me dice, que me dice, papá, yo te quiero mucho Pero es lo que no comprende, yo nací para ser un playboy papá Pero es lo que no comprende, yo nací para la baby No comprende La roca La roca que me dice, que me dice, papá, yo te quiero mucho La roca que me dice, que me dice, papá, yo te quiero mucho Pero es lo que no comprende, yo nací para ser un playboy papá Pero es lo que no comprende, yo nací para la baby No comprende La girl ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al Sassi San! ¡Ahhh! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.